Nos encontramos en la Catedral Vieja de Cartagena, puesto que ya hemos sacado a licitación la redacción para el concurso de ideas del proyecto básico de la ejecución de obra tan esperada, cumpliendo con el desarrollo del plan director que actualmente tenemos en la Catedral Vieja y durante seis meses, es el plazo previsto, vamos a tener la oportunidad de recoger las mejores ideas para proteger y recuperar nuestra catedral. Sin duda es una de las mayores reivindicaciones que tenemos en materia de patrimonio, es la segunda noticia importante que nos llega en la misma semana, puesto que recientemente hemos visto cómo se ha desbloqueado también la recuperación y la rehabilitación del cine central y sin duda son dos de los proyectos que más nos ilusionan y en los que más tiempo llevamos trabajando para hacerlos realidad. Como digo, durante los próximos seis meses se va a proceder a recabar las mejores ideas dentro del concurso de ideas, pero ya contempla la licitación también, la dirección de obra y la redacción del proyecto básico de ejecución, que se desarrollará posteriormente durante un tiempo aproximado de 30 a 36 meses, según la dificultad del proyecto que el jurado elija. Destacar que dentro del jurado va a haber una representación de arqueólogos, de arquitectos, de historiadores de las diferentes universidades y también, por supuesto, de la Academia de Historia y del prestigio necesario para tomar la mejor decisión de lo que consideramos que tiene que ser en materia patrimonial, pero también del uso que queremos darle todos los cartageneros.